La evolución de la crisis de Electricaribe sigue bajo la lupa del Senado. Aunque el servicio ha mejorado, los legisladores no le pierden la pista a las denuncias de los ciudadanos. La senadora Daira Galvis, una de las coordinadoras de la Comisión de Intervención Electricaribe, hizo una denuncia por algunas irregularidades que al parecer se están presentando en el proceso de intervención de la empresa. Yo no le veo sentido a que el interventor nombre un presidente, siendo que precisamente cuando se interviene es porque ese presidente no sirvió. Y este presidente es el mismo que venía operando antes. Otro grave problema está en el Plan Caribe 5, ya que han comenzado a hacer solicitaciones de estaciones y subestaciones cuyos diseños aún no existen. Y yo pregunto, ¿cuál es el interés en adelantarse a la contratación que ni siquiera tiene condiciones primarias para poderse tramitar y adjudicar? No quisiera pensar que la intervención se dio precisamente para separar a los españoles y quedarse un grupo, un grupo de ellos, junto con gente coterránea, manejando el tema del Plan Caribe 5. La senadora Galvis exija a las superservicios y al interventor una explicación a estas irregularidades.